Bueno, y vamos a cocinar un salvo, recién querido darlo, fresco, fresco, al asar con sal de añada. Para eso vamos a aclarar a nuestro pescatero que nos deje el salvo tal cual, si les está mal y si le hacen mal. Lo vamos a bajar con escamas y todo para que aquí no se lo pongan. Para ello le vamos a quitar las aletas, por ahí en las tijeras, le quitamos las aletas, para luego ser más fácil y chupelado. Y las tijeras, le vamos a meter las tijeras por el culo y le cortamos hasta arriba. Le separamos, le abrimos, mirad que agallas rojas, rojas, frescas, frescas, separadas, eso es un grado de frescor. Le quitamos las agallas y lo tendríamos ya listo, le vamos a dar un agua para quitarle todas las energías en el interior. Y ya lo tenemos listo para ponerlo a la sal. Bueno, ya tenemos el salvo limpio y seco. Lo que vamos a hacer ahora es preparar la sal de añada para hacer la cuesta de sal. Aquí tenemos un bol y este salvo pesa aproximadamente 750 gramos, entonces nos hará falta el doble de sal del peso del salvo. En este caso, aquí tenemos un bote de 4 kilos, los echaremos más o menos a ojo. Si queréis, podéis pensarlo para salir de dudas, un poquito más. Y lo que tenemos que hacer es humedecer esta sal. Podemos humedecerla con agua o con claras y agua, o solo con claras. A mí me gusta utilizar las claras porque siempre le da luego esa dureza a la sal, a esa costra, para luego quitarla mejor y sacarla a la costra del pelo. Y entonces, vamos a añadirle dos caras de huevo, las echamos de huevo y echamos una clara. La yema la abalaremos para otras elaboraciones. Aquí están las dos caras. Le lavamos las manos. Y vamos a mezclar bien, hasta conseguir una sal que al apretar se nos salga una bola. Veis, la vamos a tener humedad, pero no va a ser suficiente. Para eso, la colocamos un poquito de agua. Y vamos a echármelo bien, hasta, veis como todavía la sal se suelta. Lo importante es que se sede en una pelota de miel. Le vamos añadiendo la sal poco a poco. El agua, perdón. Si vemos que nos queda muy líquida, le añadimos más sal. No hay problema. Ya veis como está quedando la sal ahora. Este es el punto óptimo para hacer la dorada de la sal. Lo mezcamos bien. Y lo que vamos a hacer ahora es cubrir bien la dorada. Vamos a ir con la dorada. Y le vamos a cubrir en la parte. Vamos a poner un poquito la bandeja. En la parte inferior vamos a poner una cama de sal. Y la dorada de tiempo. ¿Cuál es el problema de la dorada de la sal? El tiempo de cocción. En el horno. No sabemos cuándo va a estar hecha la dorada. Por eso hay dos técnicas. Una es que torne por cada kilo 25 minutos aproximadamente. Y a partir del kilo, por cada 100 gramos, un minuto y medio. ¿Qué quiere decir? Que se pesa un 200, un milagros 25 minutos, más 3, 28. Y así sucesivamente. Otra técnica buena para saber que no esté hecho es el dedo del ojo. Si os llevamos la dorada, ahora el ojo tiene saltón, tiene brillante, tiene el característico de un pescado fresco. Lo que vamos a hacer es, cuando lo togramos de sal, le vamos a dejar el ojo fuera. Mirad cómo tiene el ojo. Vamos a coger el resto de la sal y vamos a cubrir completamente el pescado. La sal y la podemos dejar fuera sin ningún problema. Ya veis cómo se queda, como si fuese una plastilina. Y ahora con mucho cuidado vamos a buscarle el ojo, o sea, que estará por aquí. Aquí está. Y le vamos a dejar el ojo fuera. ¿Para qué? Para saber cuándo está hecho. Este sal, como si fuese, tiene 750 gramos, 800 gramos a dos semanas. Tendrá que estar en unos 20 minutos. A 200 grados, hay que ir. En ese tiempo, si podemos pensarlo, estará hecho. Pero por si acaso, lo verificaremos mirando el ojo. Estará blanco, cocido completamente. Y la sal se da una costra dura, dura, dura. Vamos a ir hasta el horno. Ya lo tenemos, creo, a 200 grados. A 200 grados. Lo metemos. Le ponemos tiempo. Hay 10 minutos. Vamos a poner 21, por si acaso. Está. Bueno, ya se ha acabado el tiempo, ya se ha parado el horno. Se han pasado 20 minutos. Vamos a ver cómo está hecho. Mirad cómo está. El ojo blanco, blanco, como hemos dicho. Pero ya ha transcurrido el tiempo. En principio debería estar al punto. Vamos a comprobarlo. Bueno, aquí tenemos nuestra... Mirad cómo suena, ¿eh? Así tiene que estar, para saber que está hecho. Y el ojo, como hemos dicho, para curar el tiempo. Mirad cómo estaba y cómo está ahora. Yo creo que tiene que estar perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es quitar el asado. Para eso, matamos un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Llevamos rompiendo la sal. Procurando no romper el pescado. Y hallando lo mínimo posible. Y fijaros cómo sale la corteza de la sal. Esto, lo bonito es que un buen camarero lo haga en el comedor. Ahora le vamos a quitar la piel. Con mucho cuidado. Hay que asegurar que esté la sal, no esté en contacto con la carne ahora. Con mucho cuidado le vamos quitando. Mirad qué brillo tiene. Y al tener las escamas, es muy fácil quitarle la piel. Con mucho cuidado, sin romper mucho pescado, lo sacamos. Sacamos un frato. Y lo separamos. Ahora hay que procurar que no toque la sal para que no nos quede salado. Preparamos un poquito. En este sentido, ya veis que sale perfecto. Le quitamos todas las espinas que tenga. Y esto no necesita nada más que una pequeña guarnición. Que le vamos a poner unos guisantes. Tenemos aquí de nuestra huerta, unos guisantes salteados. De nuestra propia huerta que tenemos aquí fuera en la escuela. Le ponemos unos guisantitos aquí a un lado. Es hora de temporada. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y esto no necesita nada más. Podríamos presentarlo en un lado con la sal. En algunas ocasiones, lo que vamos a hacer es marcar la sal con la forma de las espinas de pescado. Para sacar al comedor. Para que quede un poquito más dulce. Pero en principio, este es un plato sano, natural. Y lo que hemos conseguido con la costra, es que el pescado se cueza. Y con sus propios vapores, se cueza otra vez. Bueno, ya se nos quedaría, coger un poquito y probarlo. Terrible, terrible. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Una receta más con sal dañana. De las cosas que os debería ganar. Os esperamos cuando queráis. Venga. ¡Gracias!